Se lo llevó, se lo llevó Véngase Cerquita, le traje la suerte Yo Hazle porque se pasa el tiempo Y no le van a dar nada Se lo llevó Se llevó el mecerro 383 Ahora el problema va a ser ya no subir Al premio, sino bajar A la premiada Porque la mecerra difícilmente La vamos a subir Es más fácil que baje usted por la mecerra Que la mecerra se va por usted Por acá profe, profe A la puerta Aquí mero, ese brinco No 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 No